Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. Todavía Masters, muchos de nosotros, incluido su servidor, seguimos alucinando con la primera escena del teaser de The Rise of Skywalker, donde vimos a Rey siendo perseguida por un TIE Interceptor, hasta que la Jedi da un increíble salto mortal para driblar a su oscuro perseguidor. Esto claro fue una pequeña prueba del episodio 9 de un combate que estaba apenas a punto de empezar entre Rey y Kylo Ren, ya que no solo muchos de nosotros sospechamos que fuera Ben Solo el que piloteaba esa nave, sino que hay muchas evidencias extras como filtraciones y fotografías que apuntan claramente a que es Kylo quien estaría en el desierto. Y justamente con todo este combate que se nos dejó entrever en el filme, debemos saber que ha surgido una nueva y muy jugosa filtración sobre lo que podríamos esperar a ver en ese planeta desértico, con varios detalles y sobre todo en ese enfrentamiento inminente entre Kylo Ren y Rey. Esto claro, como siempre, viene de una fuente más que comprobada, como lo hemos corroborado antes con muchos detalles en videos pasados en este canal. Y en este sentido, esta filtración viene de Making Star Wars, que esta vez en un artículo en su sitio y en su podcast número 169 que les dejaré en la descripción del video, ambos nos dan detalles muy importantes que se complementan entre esta batalla entre Kylo y Rey que veremos en el episodio 9. Así que debo advertirles que la parte siguiente contendrá varios spoilers masivos sobre el episodio 9 de la saga. Y no se olviden, Masters, tener activa la campanita para seguir todos los detalles que se irán develando sobre esta película de aquí hasta diciembre. Ok, primero que nada, debemos aclarar que ya tenemos una confirmación visual de que Kylo Ren estará en el planeta desértico donde estaría Rey y el resto de sus amigos de la Resistencia. Ya que sí, tenemos un plano mostrado durante la Celebration de Kylo Ren a bordo de un TIE que por sus tonos rojizos de la cabina bien podrían ser el mismo TIE Interceptor en que vemos persiguiendo a Rey en el trailer. Pero no solo por eso, también durante la filmación de Wadi Rum en Jordania, se supo que Adam Driver también estaría en esa locación. Pero la confirmación final la mostró un breve shot durante la Star Wars Celebration, parado ahí en ese mismo paraje desértico, Kylo Ren de día con su cicatriz y ondeando su capa. Una imagen que fue captada por pocos fans que asistieron en la convención en Chicago, pero que ya después se han hecho muchas distintas alegorías visuales al respecto. Así que con ello podemos asumir libremente que Kylo estaría ahí persiguiendo a Rey. Y justamente en su descriptiva filtración, eso es lo que cree Jason Ward, el editor en jefe de Making Star Wars que estaba pasando en esa escena del teaser. Específicamente nos dice que ya tenemos muchos adelantos y muy buenas pistas de lo que está sucediendo ahí. Y complementando con lo que ellos ya han podido confirmar con todas sus fuentes sumado a lo visto en el trailer, ahora la trama de la historia en ese momento que se da el conflicto entre Rey y Kylo en el desierto comienza a tener mucho más sentido. Pero antes de entrar en los detalles más importantes que están para volarse a la cabeza, debemos de saber algunas cosas que nos dan más contexto sobre este momento del filme. Ya que por un lado en otra entrevista durante la Celebration con Josh Horowitz de MTV, Daisy Ridley la actriz de Rey definió su relación con Kylo Ren en esta película como si tuvieran un estado en Facebook de complicado. Algo que sin duda es curioso porque no revela si son amigos o enemigos, sino que deja la posibilidad a ambas opciones que podrían estar mutando durante el filme. Eso por un lado, pero volviendo a lo que nos dice Making Star Wars, nos da más detalles de esta especie de persecución que vemos de parte de la primera orden hacia varios elementos de la resistencia, como es bastante claro en Rey y en Poe Dameron y el resto en diferentes momentos por Kylo Ren y Stormtroopers diversos. Ya que se nos corrobora que ellos no son los únicos que estarán en ese planeta, sino que también estará hilando Calrissian presente. Quizás pues sea el planeta donde inicialmente lo contacten, o tal vez él les preste de alguna manera su ayuda usando el halcón. Pero también la fuente nos dice que el esquiv del desierto donde vemos a Poe, Finn y C-3PO huyendo con una apreciada carga, se parece mucho a una descripción de nave de la cual han escuchado que termina dejando a Rey para que se adentre a la estrella de la muerte sumergida. La fuente todavía no está completamente seguro si sea exactamente esa misma nave, pero sin duda esto es un detalle muy importante y nos revela que al menos el planeta desértico se daría antes de que se sorprendan todos ellos encontrando la estrella de la muerte sumergida. Algo importante mencionar aquí es que Jason Ward cree que el planeta desértico es Jakku, aunque claramente todavía no tenemos una confirmación oficial de esto y podría tratarse de otro. Ok, pero la parte siguiente del combate de Rey y Kylo es la más interesante, ya que Makin Star Wars ha juntado varias piezas de sus distintas fuentes para tratar de armar el rompecabezas y estas son algunas de las cosas que han escuchado que pasarían ahí. Ya que aparentemente cuando Rey salta evadiendo el TIE Interceptor de Kylo, ella logra a la perfección el salto de la fuerza, pero todo parece ser que el que no sale bien librado es Kylo Ren, ya que ellos saben que el TIE Interceptor termina estrellándose en la arena y salen un montón de llamas de él, pero esto es muy interesante porque creen que es muy posible que Rey haga el salto y sea la que provoque una herida mortal en la nave con su sable de luz, pero la cosa no acaba ahí y se pone mucho más badass para Kylo, ya que ellos mencionan que pudieron ver un CGI previo de la escena y ven que la respuesta de Kylo es inmediata al salir disparado de su nave en pleno vuelo al puro estilo de Obi-Wan Kenobi en La Venganza de los Sith. Esto pues de inmediato mostraría el gran nivel que ahora los dos tienen y de inmediato Kylo Ren encendería su sable de luz en el aire mientras la nave choca para debatirse ahí en un duelo contra Rey. Pero claro, ahí no acaba la cosa. Ya que específicamente la fuente nos dice que como ya ha pasado un cierto tiempo desde los últimos Jedi, los dos han avanzado muchísimo en su dominio con la fuerza y el sable de luz y estaremos viendo probablemente su pico de habilidades ahí. Sin embargo, también a manera de especulación nos dicen otra cosa. Ellos no creen que esa escena del desierto sea el primer contacto que Rey y Kylo tienen oficialmente en la película, sino que ellos creen muy probable que haya habido algunos contactos previos por ese enlace de la fuerza que tienen, el cual ahora dominan a la perfección. Y es muy probable que por eso Kylo Ren haya logrado perseguir a Rey hasta el planeta desértico donde está, como si estuviera persiguiéndola todo el tiempo por medio del enlace de la fuerza. Esto, Masters, me hace sentido y va a la par con lo que menciona Daisy Ridley en torno a Kylo en la entrevista de MTV, ya que ella no solo dijo que era complicada su relación con él, sino que lo describe como esa persona que te manda emojis a las 2 de la mañana a tu celular, como si Kylo la persiguiera y fuera un tanto invasivo en una parte del filme. Pero la parte siguiente, al inicio del combate de los dos con sus sables de luz, está para volarse la cabeza, sobre todo porque sería algo nunca antes visto en Star Wars de acuerdo con Making Star Wars, algo descrito por ellos como místico, radical y psicodélico, ya que el combate se daría con ellos dos repartiéndose estocadas en medio del desierto y con las llamas del TIE Interceptor a un costado aderezando el paraje de día. Pero esencialmente, cuando ellos se encuentran de nuevo en esta película, no solo se han vuelto más poderosos en sus habilidades, sino que como resultado de esto, por estar en un momento de decisión y con sus emociones de enojo a flor de piel, ahora pueden hacer lo que Snoke hizo por ellos, ese mismo vínculo entre sí. Pero en lugar de ser un momento íntimo debido al contexto y lo rudo del enfrentamiento, el resultado es muy pero muy distinto, ya que inmediatamente el fondo desértico comienza a desaparecer y ellos comienzan a cambiar constantemente de lugar hacia otros planetas que ya hemos visto en Star Wars anteriormente. Esto making Star Wars lo bautizó como Force Flash Fight, o lo que es lo mismo en español, una especie de pelea con flashazos de la fuerza que hacen que los dos se estén moviendo de lugar en lugar. Entonces ellos chocan sus sables y luchan continuamente mientras todo a su alrededor cambia, algo como si fuera una especie de viaje astral. A eso es a lo que se refieren con describir esta escena como un tanto radical y psicodélica. La fuente sabe perfectamente los lugares que visitarán en cada cambio de paraje, pero para proteger el anonimato de sus fuentes no quisieron mencionarlas a todas ni tampoco ser muy específicos. Aunque claro, ellos empezaron a atar cabos y por eso creen que lugares icónicos en la saga, como la casa de los Larsen Tatooine o el templo de Acto, seguramente aparecerán ahí en medio de los relámpagos cambiantes de escenarios. Así que seguramente podríamos ver otras locaciones importantes como Mustafar, Bespin o también la mismísima estrella de la muerte. Haciendo que incluso hubiera muchas más rimas con diferentes momentos de la saga. Todavía la fuente no conoce muchos detalles de cómo se da esto específicamente o cuándo cambian los escenarios, ya que no saben si duran varios segundos en un planeta e interactúan con él o si con cada sablazo repartido estos cambian. Sin embargo, ellos completamente asumen que con el antecedente de que Kylo Ren y Rey ya se tocaron gracias a esta habilidad de la fuerza, es seguro que podrán hacerse un daño considerable, aunque algunos fans pudieran pensar que esto es una mera ilusión. Lo cual claro, ellos nos dicen que no creen que sea el caso. Pero algo durante esta pelea Masters cambiará el curso de las cosas, por lo que en un cierto momento, probablemente por lo que se digan, todo acabará en el mismo planeta desértico donde ellos dos comenzaron, donde Kylo haría algo más del cual no se nos dicen más detalles. Pero varias de sus fuentes han sugerido que esto bien podría ser el momento donde Rey y Kylo pudieran unirse en contra de esa amenaza externa o del más allá que ya nos había corroborado antes Making Star Wars hace varios meses atrás. Y que ahora claro, la vemos reencarnada de alguna manera como el emperador Palpatine por medio de una risa siniestra en el teaser. Esto claro sobre Palpatine ha servido como una gran pista, ya que en un principio Making Star Wars estaba tan confundido como nosotros al no saber de quién podría tratarse esa amenaza del más allá. Pero todo esto nos lleva a dos preguntas básicas sobre el filme. ¿Será posible que Rey y Kylo usen esta habilidad de flashes por medio de la fuerza, en medio de la batalla cuando se encuentren finalmente a Palpatine de alguna manera resucitado? O por otro lado, también hace que nos preguntemos, ¿qué rol tiene el actor Matt Smith en la película? ¿En verdad él está en el episodio 9? ¿O acaso podría tratarse de una versión joven de Palpatine? Parece Masters que en esto último todos estamos sumamente confundidos y no parece haber algo confirmado todavía sobre los villanos extras en esta película y sobre todos sus roles que han estado muy bien escondidos. Algo curioso Masters es que mucho de lo que hemos escuchado por Making Star Wars poco a poco se está confirmando, aunque aún falta esa parte de cómo se daría el regreso de Palpatine y bajo qué contexto pondría en jaque a Kylo Ren y Rey tanto así como para que terminen uniéndose a pesar de sus claras diferencias. Aunque lo que sí parece ser claro es que tanto J.J. Abrams como Chris Terrio para el guión del episodio 9 trajeron con estos místicos viajes de la fuerza muchos elementos que fueron incluidos en el borrador original del Imperio Contraataca que hizo la fallecida escritora Leigh Brackett donde en ese borrador que complementaría también Lawrence Kasdan Luke Skywalker y Darth Vader lucharían haciendo una especie de viaje interestelar mientras luchaban en la Ciudad de las Nubes. Esto obviamente no llegó al filme pero sin duda J.J. Abrams está haciendo una especie de rima visual o combinación hacia estas imágenes descritas originalmente en el Imperio Contraataca y sus visiones Force Back a la cual ya nos introdujo originalmente en el episodio 7. Parece pues que ahora más que nunca el juego con nuestras mentes en las regresiones de la fuerza los saltos astrales además de los adelantos de la fuerza estarán más presentes que nunca y bien todo esto podría ser una clave importante hasta para explicar la llegada de los Caballeros de Ren aunque claro, todo poco a poco se irá aclarando Masters conforme más detalles de la película vayan surgiendo en este largo camino hasta el estreno de The Rise of Skywalker. Pero si también te interesa conocer más detalles sobre por qué la estrella de la muerte está sumergida o cómo Rey pudiera haber sido creada por Palpatine esas historias sobre el episodio 9 te las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otros videos que seguramente serán de tu interés. Y recuerde Masters de Star Wars nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es Hasta aquí su amigo La Sombra del Imperio